Aumentar la pena a cabecillas de pandillas y juzgar completas a estructuras de crimen organizado son las nuevas propuestas del gobierno ante la Asamblea Legislativa. El Gabinete de Seguridad planteó subir 30 años las condenas a los líderes de estructuras criminales. Actualmente es de 45 años. Una son reformas a la ley de crimen organizado que nos va a permitir agilizar los trámites ante los tribunales de crimen organizado, pero que también, además, incrementa en dos terceras partes la pena máxima para aquellos líderes similar al que el día de ayer, tanto el señor ministro de la Defensa como mi persona, informábamos de la captura de la oncea vacía. Para ese tipo de líderes es que la pena máxima de 45 se va a incrementar en dos terceras partes. Otra de las propuestas que es de carácter transitorio implicaría la reducción de tiempos para la imposición de medidas para 3.200 pandilleros capturados, además de ordenar procesos en juzgados contra más de 65.000 detenidos en el régimen de excepción. También estamos presentando unas disposiciones transitorias para poder ordenar todo el procesamiento de los más de 65.000 imputados, terroristas, detenidos a la fecha, que en tema de número de causas son un poco más de 3.200 solicitudes de imposición de medidas que ha hecho la Fiscalía. Y con esta reforma lo que vamos a convertir esas 3.200 solicitudes de imposición de medidas en un poco más de 300 casos. Pero, ¿qué dicen los partidos políticos que no han respaldado algunas iniciativas provenientes del Ejecutivo, como la diputada Claudia Ortiz de Vamos, quien sostiene que los culpables deben pagar por delitos, pero que se tiene que considerar a los inocentes capturados? Por su parte, el FMLN fue enfático en señalar que solo se trata de poner temas de precampaña electoral. Los criminales deben pagar por sus delitos, que los criminales que han desaparecido personas y que hemos acompañado a las familias de estas víctimas para que esta Asamblea Legislativa les escuche y escuche sus propuestas y cómo las instituciones del Estado no les han defendido, no les han escuchado, no les han atendido. Entonces, a los criminales tienen que caerles el peso de la ley. Bueno, desde el primer momento hemos señalado que el régimen de excepción para este gobierno es una herramienta de marketing y de propaganda. Y más en un contexto ya electoral, ¿verdad?, previo al proceso electoral, sin duda lo van a seguir utilizando desde esa perspectiva, porque no es cierto que responda a una verdadera política de seguridad ciudadana. El gobierno ha utilizado y va a seguir utilizando el régimen, como digo, una medida de propaganda, lastimosamente porque se lleva de encuentro a muchas personas inocentes que siguen ahí. La propuesta del gabinete también fue acompañada por una nueva solicitud del régimen de excepción para que la Asamblea lo extienda por un mes más. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.